Bueno, esta, yo creo que andaba sin patente, yo creo que estas patentes ya estaban adentro, no creo que se hayan salido, no, yo creo que las patentes estaban, andaban sin patente. Ah, que es muy raro que la patente se caiga para adentro del lado. No, y además está intacta el lado de la patente, ahí está, yo creo que ya el auto andaba transitando sin patente, como tenía encargo por robo, seguramente tenía un encargo vigente, estaban asegurados ahí, y, bueno, andaba con herramientas, con ron, con marraquetas, que es lo que podemos ver a esta hora de la mañana. Oye, te fijas tú que venimos del despacho de Maipú, ¿no es cierto?, porque murió con una bala loca Diego, la persona de que su familia se ha encargado, por favor, de que siempre digamos que él no estaba involucrado en nada, en narcotráfico, nada, murió con una bala loca, y nunca damos resultados de investigaciones, y yo quisiera tomarme, señor director, 10 segundos, no más, me quedan 8, lo sé. Ayer el Tribunal Horario Penal de Santiago sentenció a 12 años de presidio al Guatón Paleta. El Guatón Paleta es Edgar Bustos, por el delito de homicidio en contra de Yanna Yaupé, quien murió tras ser impactada por una bala loca mientras amamantaba a su hija. Uf, qué terrible. Recuerdo ese hecho, y recuerdo que, por eso quise leer esto, porque a veces damos el hecho, porque nos impactó tanto, tú quedaste mal, me acuerdo que, de ese día en particular, ¿te acuerdas, no?, que tuvimos ahí en el aire una cosa ahí, porque la verdad es que era una mamá que estaba amamantando a su hijo en la pintana en septiembre del 2020, ocurrió. Y le alcanzó una bala loca al asesino. Bueno, ayer por lo menos ha sido condenado a 12 años de presidio el Guatón Paleta, a que de paleteado no tenía nada, Edgar Bustos, por este homicidio. Bueno que las cosas se resuelvan, bueno que se castigue a la gente así, con asesinatos que son realmente, realmente dolorosos. Y bueno que lo destaque, Julio, porque uno de los grandes problemas de las balas locas es que nunca logran dar con el autor de esas balas, porque pueden ser a 800 metros, a un kilómetro, y por eso esos crímenes son tan difíciles de perseguir. Y en este caso, finalmente la labor policial logró dar con la persona. Claro, porque como era un enfrentamiento entre bandas rivales, este tipo disparó hacia el callejón donde estaba esta joven de 18 años, que amamantaba a su hija y que falleció por esta bala loca. Bueno, ha sido condenado por 12 años este Guatón Paleta, y la verdad es que me parece poco, pero bueno, por lo menos, ahí está, este caso fue tremendo. La guaguita ya debe tener dos años y medio. Claro, dos añitos, tres años ya. Sí. Sí, bueno. Tremendo, esos son los casos que nos han conmovido en el programa y que, bueno, fue una seguidilla, fue una seguidilla de casos, por lo menos uno siente que se hizo justicia. Me hubiesen gustado más años para este sujeto, pero bueno, es lo que hay y por lo menos podemos decir aquí, contar aquí como usted nos ve hace tantos años. Yo sé que también se recuerda porque a todos nos impactó un caso así, no pasen advertidos. La televisión tiene esto, que vamos de una cosa a otra, de una cosa a otra, y vamos de algo impactante, vamos pasando y vamos perdiendo el sentido de impresionarnos, de conmovernos, de afligirnos, que no podemos perderlo, no podemos perder la emoción, no podemos evitar conmovernos por algunos temas, por algunos casos. Y este caso, cuando lo vimos, nos dejó realmente afectados a todos porque somos seres humanos. Y qué bueno que ahora se haga justicia y qué bueno que este tipo, lo cierto, tenga por lo menos estos 12 años de cárcel, Monse. Así es, 9 con 27 minutos. Vamos con Pauli Padilla, que está en la comuna de San Bernardo, en una nueva fiscalización. Pauli, adelante. Ahí estamos viendo entonces las imágenes en San Bernardo, una fiscalización en una calle, parece ser... Pauli está siendo detenida en este instante. ¿La Pauli? Pauli Padilla no está hablando, está siendo detenida porque nuestra banda... Ahí dice Las Viñas, ¿qué calle será de...? Ah, sí, sí. Pauli, sin licencia de conducir. Sin licencia de conducir programas. Sin licencia de... Ya veo ese titular en los diarios, ¿verdad? En su propia trampa. Periodista de Contigo en la mañana fue fiscalizada. Sí, así es, Monse, Julio, ¿cómo están? Muy buenos días, estoy sin retorno, así que les quiero pedir a los chicos del SWIT, si me pueden llamar por favor, pueden escucharlos bien. Pero les quiero comentar que esta es una fiscalización que es intercomunal. De hecho, nosotros estamos precisamente en el límite de Buen con San Bernardo. Estamos ubicados en el puente Los Morros, a la altura del río Maipo. Y ya ha comenzado una extensa fiscalización que está organizada tanto por el Ministerio de Transportes, también por la Subsecretaría de Prevención del Delito y también por Carabineros de Chile. Mira, vamos a mostrarles acá, esperando también aquí que me puedan llamar, porque no lo estoy escuchando, pero quiero mostrarles lo que está pasando ahora, donde están fiscalizando también a un conductor. A ver, hola. ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día. Buen día, Pablo, muy buenos días. Debe ser usada en la parte trasera. Mira, acá nos está contando, parece el conductor, que tiene un problema con la patente. Al parecer está aquí con una patente que es provisoria, ¿no? Hola, muy buenos días. Solo queremos preguntarle cuál es la situación. Veo que está aquí comentándoselo al inspector. Solo me está mencionando que esa patente provisoria debe estar pegada en el vidrio trasero. Claro. ¿De dónde la andaba? Donde veo que todo el mundo la usa y que lamentablemente cuando me la pasaron, nadie me explicó que había que usarla atrás. ¿Le falta la patente de atrás? A él le falta... Estamos haciendo lo mejor que el otro día. Estamos informando a la persona para que cumpla la norma y coloque la patente donde corresponda. De hecho, lo que correspondería es hacerle una citación, pero en esta situación, que tiene la patente atrás, no es que no la tenga, es distinto. Entonces, se le está haciendo la recomendación para que la cambie. Mira, no tiene sentido citarlo por esto. Ah, ya. O sea, solamente es una labor educativa que también se hace en estos casos, de poner la patente atrás y que ellos sepan. Es como lo que hablábamos el otro día, que es muy distinto, que no tenga patente, ninguna de las patentes, y solo ande con la delantera. Que es un caso distinto. Nos encontramos con una patente. ¿Pero qué patente le falta, señor? Que la persona la aporta en la parte tercera. Pero es una sorpresa de la ley que las personas, en general, no desconocen. Y eso ha estado harto en la duda también, Pablo. Porque muchas veces nos dicen que cuando no tienen la patente adelante, deben dejar la provisoria adelante, pero también nos han dicho en varias oportunidades que siempre tiene que ir atrás. Entonces, también se hace una confusión. Por eso es. Hay que ver qué es lo que indica la ley. El artículo 130 indica bien claro eso. Así que lo voy a explicar al conductor ahora bien, para que lo tenga presente, y haga las modificaciones. Pero es como te explico. Bien claro, pero no entendemos. El porto a la patente trasera. Tiene patente trasera. No es que no tenga patente, o no porte ninguna de las patentes. Que estos son casos distintos. ¿Ya? Ya, pues, muchas gracias, Pablo. Mira, vamos a seguir aquí. Ahora sí estoy con retorno, chicos. Ahora sí lo puedo escuchar bien. Por si acaso. Pablo, ayúdanos con algo porque esto es educativo para toda la gente que está en la casa. Porque aprovechamos de también a todo entender cómo se hace, porque que de algo sirvan estas fiscalizaciones también para la gente que nos va conduciendo, digamos. Mira. Claro. Uno entiende como ser humano. Ay, así de acuerdo. Uno entiende como ser humano, como ciudadano, como persona natural. Le está exponiendo. Ah, ah. Uno entiende que cuando no anda con la patente atrás, tiene que pegarle el vidrio de atrás. Y que cuando no anda con la patente adelante, tiene que pegarle o ponerle el vidrio adelante. Que es lo que entendió el señor conductor de esta camioneta. Pero llega el fiscalizador y le dice, ¿está mal usted? No tiene por qué andar con la patente aquí adelante. A pesar de que le falta la patente, tiene que pegarla atrás. ¿Es tan así? ¿Por qué así? Yo no entiendo nada. La otra vez nos dijeron al revés. Claro. Sí, de hecho, mira. Le voy a preguntar acá a don Pablo nuevamente. Vamos a insistir un poco. Perdón, no, Pablo, que lo moleste. Perdón.